La comunidad chisquinja de la etnia Cancuama quiere ser reconocida legalmente con la imposición de otro cabildo indígena para que lo represente ya que no están a gusto con el mandato del cabildo gobernador Jaime Arias, por eso exigen al alcalde de Valledupar, Melo Castro, y al Ministerio del Interior les acepten la petición a través de un acto protocolario. Se ha reconocido Lot Villazón como cabildo gobernador. Días atrás se tomaron la carretera que une a Valledupar con el corregimiento de Río Seco con el fin de ser escuchados por el viceministro del Interior, Daniel Palacio. Luego despejaron la vía y se hicieron a un lado de la carretera donde formaron una asamblea, pero hoy decidieron hacer una peregrinación y decenas de nativos partieron hacia la capital del Cesar y se tomaron la plaza Alfonso López para así ser escuchados por el alcalde Melo Castro, a quien les solicita la posesión de Lot, a quien hacen llamar cabildo gobernador. CNC Valledupar, vía telefónica se comunicó con Jaime Arias, el cabildo gobernador de los cancuamos, y frente a esta situación aseguró... Bueno, mi nombre es Jaime Arias, gobernador del pueblo cancuamo, y con respeto al movimiento autodenominado cabildo indígena del resguardo cancuamo-chicuinya, como representante, digamos, del pueblo reconocido, legal y legítimo del pueblo cancuamo, quiero manifestar lo siguiente, estas personas han sido engañadas, timadas, por un personaje que tiene también sus antecedentes que no son los mejores, llamados López Villazón, él todo el tiempo ha estado en Bogotá, allá tiene antecedentes de estafa, inclusive con un movimiento político AICO y otras cosas, y el señor siempre ha querido, pues, tomar las decisiones imponiéndolo sobre las decisiones de los demás. Lastimosamente ha embaucado varias familias acá en el resguardo cancuamo, haciéndoles creer que dentro de un resguardo se puede constituir otro resguardo, ese es el medio del asunto, la ley colombiana no lo permite. En segundo lugar, es que el pueblo cancuamo tiene unos criterios y unos procedimientos establecidos desde la ley de origen, desde los mandatos centrales, desde el plan propio, desde los congresos como ente que direcciona políticamente al pueblo cancuamo, y hay ahí, digamos, cuáles son los criterios, los procedimientos, los perfiles y los órganos competentes para designar las autoridades del pueblo cancuamo, tanto a nivel de la comunidad como a nivel general. Y en este caso, este sector no ha cumplido con esos criterios y procedimientos y no tienen, digamos, el respaldo de la comunidad, ya, sino de algunas familias, que bueno, como en todo proceso hay personas que no están de acuerdo con algunas cosas, pero bueno, esto se debe resolver, es a través del diálogo y la concertación. Baja esos criterios, pues, esta propuesta que tiene el señor Lott es totalmente ilegítima, porque no está... Bueno, además de ilegítimo, es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Bueno, ya hay un concepto de advertencia de la Procuraduría General de la Nación, mejor, de la Procuraduría de Asuntos Génicos, en donde establece que no se, digamos, no es viable constituir otro cabildo al interior del resguardo cancuamo, por diversas razones, entre eso por el respeto al derecho a la autonomía, a la unidad, al gobierno propio como pueblo. Este concepto es ratificado por el Ministerio del Interior en el mismo sentido, y por fallo judicial de dos jueces, ya, que han declarado procedente la acción de tutela. Entonces, aquí esta propuesta no tiene fundamento ni desde el derecho propio del pueblo cancuamo, ni desde la legislación nacional que protege los derechos de los pueblos indígenas. Es un despropósito de este señor obligar ahora al señor alcalde, a la ministra del Interior, al procurador, al director de asuntos indígenas a prevaricarse. Esto no se lo ha visto en este país, pues, que ahora uno, cuando no estamos de acuerdo a la ley, me toca firmar para ir preso. A mí me parece que las autoridades tienen que tomar las medidas de pertinencia al respecto. Es de anotar que este medio de comunicación trató de comunicarse con los líderes de la comunidad chisquinya, pero aseguraron que no desean hablar con la prensa. Hasta el cierre de esta edición, se desconocía la posición de la Administración Municipal frente a esta solicitud.